Lecturas sobre el cambio climático Reflexiones, dudas y esperanzas de futuro Presentamos en este programa un resumen del texto titulado Enfrentando el cambio climático, estrategias agroecológicas para la agricultura campesina de Clara Nichols y Miguel Ángel Altieri en donde esbozan nuevos caminos para reforzar la resiliencia agroecológica frente al cambio climático Entre las prácticas agroecológicas más radicales que fortalecen la resiliencia de los agricultores y las comunidades rurales a la variabilidad climática se incluyen la diversificación de los agroecosistemas en forma de policultivos sistemas agroforestales y sistemas que combinen la agricultura con la ganadería acompañados por el manejo orgánico de los suelos su conservación y la cosecha de agua así como un incremento general de la agrobiodiversidad Los estudios sobre el terreno y los resultados reportados en la literatura sugieren que los agroecosistemas son más resilientes cuando están insertos en una matriz de paisaje compleja que incluya germoplasma local adaptado en sistemas de cultivos diversificados Si bien es cierto que muchas poblaciones indígenas y campesinas están particularmente expuestas a los impactos del cambio climático y son vulnerables muchas comunidades están activamente respondiendo al clima cambiante y han demostrado innovación y resiliencia utilizando una diversidad de estrategias para enfrentar las sequías inundaciones huracanes etc. Los sistemas tradicionales ofrecen una amplia gama de opciones y diseños de manejo que incrementan la biodiversidad funcional en los campos de cultivo y por consiguiente refuerzan la resiliencia de los agroecosistemas Muchas de las estrategias agroecológicas tradicionales que reducen la vulnerabilidad a las variaciones climáticas incluyen la diversificación de cultivos el mantenimiento de la diversidad genética local la integración animal la adición de materia orgánica al suelo la cosecha de agua entre otras Son estas innovaciones la base concreta sobre la cual las comunidades vulnerables pueden utilizar para diseñar sistemas agrícolas que sean cada vez más resilientes a los extremos climáticos Ya hay disponibles metodologías amigables a los campesinos que permiten a miembros de la comunidad identificar los sistemas que hayan resistido eventos climáticos recientemente y entender las características agroecológicas de esos sistemas que les permitieron resistir o recuperarse de las sequías tormentas, inundaciones o huracanes La idea es evaluar el nivel de resiliencia de cada parcela y qué prácticas agroecológicas conocidas y accesibles por la comunidad o existentes en comunidades cercanas pueden adoptarse y diseminarse para mejorar la resistencia a la sequía y a las fuertes tormentas En laderas centroamericanas los agricultores que utilizaban prácticas de diversificación tales como cultivos de cobertura cultivos intercalados y agroforestería sufrieron menos daños por el huracán Mitch que sus vecinos que producían monocultivos convencionales se encontró que las parcelas diversificadas tenían de 20 a 40% más cobertura vegetal más humedad en el suelo y menos erosión y que además experimentaron pérdidas económicas menores que las de sus vecinos que utilizan medios convencionales En Chiapas los sistemas de café con sombra diversificada sufrieron menos daños por el huracán Están que los sistemas de café más simplificados Todos estos elementos corroboran que los sistemas agroforestales al incrementar la materia orgánica del suelo mejoran la infiltración del agua al proveer cobertura vegetal previenen la erosión del suelo y muchos árboles actúan como rompevientos disminuyendo la velocidad del viento y el impacto de las tormentas Las raíces profundas y superficiales de los árboles también ayudan a estabilizar el suelo Algunas conclusiones a las que llegaron los autores de este estudio son las siguientes La agroecología plantea que para el diseño de una agricultura resiliente es necesario reincorporar agrobiodiversidad o sea mezclas de variedades policultivos agroforestería integración animal entre otras La agroecología es complementaria para alcanzar los objetivos de la resiliencia socioecológica En muchas zonas vulnerables los campesinos pueden recurrir a los sistemas agrícolas tradicionales que aún prevalecen y que representan depósitos de abundantes conocimientos sobre resiliencia a las condiciones climáticas climáticas extremas Muchas estrategias agroecológicas aquí enumeradas pueden ser implementadas a nivel de parcelas para reducir la vulnerabilidad a la variabilidad climática Un paso clave es difundir con urgencia las prácticas de resiliencia utilizadas por los agricultores exitosos La difusión eficaz de las estrategias agroecológicas determinará en gran medida qué tan bien y qué tan rápido puedan adaptarse al cambio climático los campesinos La capacidad de los grupos o comunidades para adaptarse frente a problemas sociales políticos o ambientales externos debe ir de la mano con la resiliencia ecológica Para ser resilientes las sociedades rurales deben demostrar capacidad para amortiguar las perturbaciones con métodos agroecológicos adoptados y difundidos a través de la autoorganización y la acción colectiva El reducir la vulnerabilidad social a través de la ampliación y consolidación de redes sociales tanto a nivel local como regional puede contribuir a incrementar la resiliencia de los agroecosistemas En las regiones donde el tejido social se ha roto el reto será rehabilitar la organización social y las estrategias colectivas en las comunidades incrementando así la capacidad de respuesta de los agricultores para implementar mecanismos agroecológicos que les permitan resistir y recuperarse de los eventos climáticos El rediseño de los agroecosistemas con principios agroecológicos conlleva a sistemas con propiedades deseables de resiliencia socioecológica Estas son algunas propuestas técnicas de estos investigadores que finalmente sugieren experimentarlas y compartir entre comunidades los éxitos y fracasos Solo así se aprende en la práctica Hacer es el mejor modo de decir Selección Lectura de textos y realización Marco Díaz León Producción Grupo de estudios ambientales y Del campo y de la ciudad Radioeducación